Creemos en el agro y la ganadería, trabajando con ellos desde siempre. Creemos en la industria y en los empresarios que generan fuentes de trabajo. Creemos en la educación. Creer es crecer. Y crecimos tanto que desde hoy somos el único banco paraguayo en tener como accionista al grupo Banco Mundial. Esto se traduce en beneficios para nuestros clientes. Banco Continental responde. ¡Gracias!